Ya veo Sus cosmos desaparecieron en la casa de cáncer Pero no estaban muertos después de todo Chaka, quítate de nuestro camino Insensato Deberán matarme antes de que los deje pasar ¡Tú lo pediste! ¡Miles! ¡Llegó la hora de tu muerte! ¿Chaka? Entonces nosotros dos son La espada sagrada que corta todo ¡Tu maestro! ¡Scarimur! El brillo del cero absoluto que congela todo ¡Volvo de diamante! ¡Con las estrellas divinas de la galaxia! ¡Muere! ¡Explosión de galaxia! ¿Qué fue eso? ¿Quiénes son ellos? No son ellos De cualquier forma Van a matar a Chaka ¡No funcionó! ¡Es imposible tocarlo mientras permanezca dentro de ese escudo! No puedo ser vencido ¡Volvivo de animos!